Bueno, tenemos aquí menos 2 elevado a 6 por más 2 elevado a 3 dividido más 2 elevado a 3, todo elevado a 2. Vamos a ver, tú has puesto aquí menos 2 elevado a 9, eso está mal. Para que pueda hacerse eso, los dos tienen que tener la misma base y no la tienen. Bien, lo primero que tienes que hacer es menos 2 elevado a 6, como esto es par, se puede poner más, eso es lo primero. Y luego aquí, 2 elevado a 3 elevado a 2, cuando está uno elevado a otro se multiplican los exponentes. Y ahora queda 2 elevado a 6 por 2 elevado a 3, 2 elevado a 9. Dividido, 2 elevado a 6, se restan los exponentes y queda 2 elevado a 3. ¡Cuidado! Segundo fallo con los signos. No puede ser. Este está bien y este... También la has liado parda, te voy a decir dónde. ¿Que está bien? Pues sí, pero la has liado parda. 6 elevado a 3. Antonio, ¿cómo te ha salido el examen? Veremos a ver la nota. Cuando tú dices perfecto... Bueno. Esto sí es verdad que se puede agrupar, porque tienen el mismo exponente. Pero aquí, has cometido un error. Y es que has puesto aquí, menos 8 elevado a 3. ¿Para qué? No hace falta. Aquí está perfecto. Queda 24 elevado a 3, dividido, menos 8 elevado a 3. Como tienen el mismo exponente, se pueden agrupar. 24 dividido menos 8, todo elevado a 3. 24 dividido menos 8 es menos 3 y queda todo elevado a 3. Y aquí, sí, como es menos y el exponente es impar, se puede sacar el menos fuera. Quedaría menos 27. Problemas.